Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cobayas, por eso estoy aquí con Sakurita y vamos a hablar sobre los cuidados de las cobayas ancianas. Cuando se hacen mayores pues necesitan ciertos cuidados que cuando son más jóvenes quizá pues no hay que tenerlos tan en cuenta. En cambio en cuanto ya empiezan a cumplir cierta edad pues debemos de tener algunas precauciones sobre todo para asegurarnos de que están sanas, felices y de que están con nosotros el máximo tiempo posible, por supuesto con la mayor salud posible. Las cobayas viven unos 8 años. Hay cobayas que llegan a vivir 10, las hay, pero no es lo normal. La media vive máximo hasta los 8 años, ¿vale? Entonces aproximadamente a los 4 años y medio más o menos empiezan a ser cada vez más ancianas. Ahí hay como un pequeño cambio entre los 4 años y medio o casi tirando a 5 en mi experiencia empiezan a ir pues abajo digamos, se les empieza a notar muchísimo la edad y hasta entonces no, hasta que cumplen 4 años y medio o 5 la verdad es que no se les nota esta bajada. Evidentemente en cada individuo será distinto, ¿no? Habrá unos que quizá son más jóvenes y la edad les hacha que antes y otros que tengan mucha más edad y se conserven mucho mejor. Depende de la vida que hayan llevado y también del individuo. Con 4 años y medio no es un abuelito, ¿vale? La cobaya no es tan así, pero por ejemplo cuando ya tienes 6, evidentemente sí, ¿vale? Es como va gradual. No hay plazos, es igual que en los perros. Pues sabemos que a partir de los 12 empieza un decaimiento bastante grande que a partir de los 12 ya es cuando empiezan a ser más abuelitos, pero evidentemente con 12 años la vitalidad y la salud y la energía que tienen no tienen nada que ver cuando tienen 16, ¿vale? Más o menos esto es igual. En mi experiencia las hembras parece que envejecen un poco antes, ¿vale? Como que se les notan más los achaques antes que a los machos. Supongo que la falta de estrógenos en las hembras le juega ahí una mala pasada. ¿Qué observamos cuando se empiezan a hacer mayores? Bueno, su carácter cambia. De repente se vuelven como más solitarios. Cobayas que eran súper sociables de repente no lo son tanto, tanto con otras cobayas como con las personas. Tienden a estar más tiempo escondidas, durmiendo, se mueven mucho menos. Incluso pueden tener el peor genio y que no quieran que las molestes. Esto se va dando a lo largo del tiempo, ¿vale? Cuidaos de una cobaya que se mueve muchísimo, que da brincos y de un día para otro no se mueve. No digáis, a lo mejor es que ella está mayor. No. Conforme pasen los meses iréis viendo gradualmente cómo va bajando su energía, pero tiene que ser gradual. Después de dos o tres días el cambio ha sido significativo, es porque algo le pasa, ¿vale? Tienes que llevarla al veterinario. Tenemos que estar atentos a si hay otros síntomas. Por ejemplo, que el animal deje de comer. Evidentemente, si deja de comer es porque está enfermo, algo le sucede. Conforme van cumpliendo más años, es más probable que las cobayas tengan enfermedades. Una cobaya muy jovencita suele ser más resistente que una cobaya mayor, que ya al cuerpo le empieza a fallar. Algunas de las enfermedades más frecuentes que podemos encontrar en cobayas ancianas serían problemas urinarios, ¿vale? Tienen más probabilidad de tener infecciones o de tener piedras en la vejiga, por ejemplo, o similares. Problemas bucales, ¿vale? También más sobrecrecimientos dentales, porque les cueste más comer heno o porque tengan más manías en cuanto a la comida. También problemas de hígado, ¿vale? Son más o menos frecuentes y problemas del corazón. Son muy sensibles, siempre os lo digo, a las cosas bruscas, a los ruidos, a los sustos. Conforme se van haciendo más mayores, pues su corazón evidentemente no es tan fuerte y puede tener más propensión a un infarto o a cualquier otro tipo de problema cardíaco. En mi experiencia, otra cosa que suele pasar es que pierden peso. Da igual, aunque de toda la vida hayan sido cobayas que han tenido tendencia a estar gorditas. Cuando se hacen viejecitas, pierden peso. Ella va a cumplir en tres meses, cumple siete años, ¿vale? Entonces Sakura es ahora mismo súper, súper abuelita, ¿vale? Es muy, muy, muy abuelita. Pero sí hay un problema que yo quiero destacar, que en mi experiencia de las cobayas que he tenido, lo sufren todas. O sea, lo sufren todas, lo han sufrido en mayor o menor medida, también dependiendo de la edad con la que se fueron. Son los problemas reumáticos. Estamos hablando de que es muy, muy, muy frecuente la artritis, la artrosis y la osteoporosis. Esto es todavía más evidente y más frecuentes en hembras. Y más en hembras que han sido esterilizadas, ¿vale? Por la falta de estrógenos, aún les achaca más. En mi caso, la artrosis es algo que he visto cómo va avanzando poco a poco a partir de que empiezan a cumplir aproximadamente los cinco años. Yo a los cuatro años y medio sí les noto cosas, pero a los cinco años se les empieza a notar, ¿vale? Ya los síntomas más evidentes. Ya con seis, ni os quiero contar. O sea, este año Sakura con seis años, la artrosis le está afectando muchísimo a su vida. Todas las enfermedades que afectan tanto a huesos como a cartílogos, lo que vamos a notar en ellos es sobre todo la falta de movilidad o una movilidad diferente a la que ellos tenían. Puede ser que se quieran mover menos o a veces se nieguen a moverse, ¿vale? O puede ser sencillamente que veáis que andan más despacio, como que les cuesta más, incluso que se quejan, que les duele. Por ejemplo, algo que nos da una pista de que pueden estar sufriendo esto es que cuando van a hacer caca chillan, ¿vale? Como que les duele. Y esto suele ser porque cuando hacen una postura, hacen un movimiento que tienen que rotar un poco la cadera, ¿vale? Y claro, la que si tienes estos problemas y tienes que mover la cadera, pues sufren dolor. No hay que confundirlo con cuando tienen una infección de orina que también pueden chillar. En este caso sería cuando orinan, ¿vale? Tenemos que prestar atención y ante cualquier duda, evidentemente, ir a un veterinario de exóticos, ¿vale? Y que él confirme qué es lo que tiene. También lo de la movilidad, insisto, es igual que os decía antes. No va a ser de un día para otro. Si Nacobaya de un día no se quiere mover, algo le está pasando, ¿vale? No es, ah, pues es artrosis. Bueno, no. No va de un día para otro. Esto va evolucionando a lo largo de los meses y vas viendo cómo van empeorando poco a poco. En el caso de la artrosis, tienen mucho dolor porque esto es un problema en las articulaciones. En cambio, la osteoporosis lo que hace es que los huesos sean más frágiles. Entonces, a cualquier mini caída, cualquier cosa, los huesos se le pueden romper, ¿vale? Porque son como más quebradizos. Otras cosas que yo he notado en mis cobayas es la visión también afecta un poquito. Empieza a salirles como cataratas, ¿vale? Pero no llega a ser una catarata marcada, sino que se les empieza a ver que ya no es tan cristalino el ojo como una cobaya joven. Y también el oído, ¿vale? Si os acordáis Misaki, Misaki también era abuelita y estaba sorda, pero sorda, 100% sorda. Empecé a notarlo, que sencillamente no oía ruidos flojos, pero ruidos fuertes sí. Y a los poquitos meses sorda como una tapia. Pero hay cositas que podemos hacer para prevenir que degeneren tanto o que estén mal o ayudarlos cuando ya desachaque todas estas enfermedades. Evidentemente este vídeo es solamente informativo para que tengáis una guía, para que tengáis algo. Pero si están teniendo un síntoma, una enfermedad, cualquier cosa, es el veterinario el que lo tiene que decir, ¿vale? Un veterinario de exóticos. Yo los consejos que os voy a dar os van a servir. Igualmente estén enfermos o no, ¿vale? Porque son cosas que no les van a perjudicar para nada. Vale, uno de los consejos es que hay que tener mucho cuidado a la hora de cogerlos y manipularlos, ¿vale? Con la manipulación. Hay que intentar siempre cogerlos con las manos sujetando las cuatro patitas. Esto también es importante normalmente, o sea, siempre, pero cuando son mayores más aún, para evitar hacerles daño. A la hora de dejarlos, cuando son jóvenes tienen tendencia que cuando ya están cerca del suelo, pegar un brinco, ¿vale? Pues a esta edad, que normalmente no lo van a hacer porque ya no se sienten tan seguras, deberíamos de evitarlo, ¿vale? Deberíamos de dejarlas apoyadas ya en el sitio y evitar que peguen esos brincos. Muchísimo cuidado, evidentemente, en situaciones como la que tengo yo aquí a Sakura y que se tire, o sea, porque en una cobaya joven puede ser fatal, pero es que en una cobaya mayor ya, bueno, puede ser el fin. Deberíamos de evitarles que hagan esfuerzos para cosas demasiado necesarias, ¿vale? Es decir, que no tengan que saltar una altura así, ¿vale? De aquí a aquí, que esto en una cobaya joven te lo hace en un suspiro, con esta edad te aseguro que es que no saltan. O sea, yo creo que antes se quedan, antes se mueren de hambre que pegar ese brinco. Debemos de evitar esto, debemos de evitar ponerle aquí la comida y evitarle que tenga que hacer este salto. Vamos a ponérselo abajo y que si ella quiere, podemos ofrecerle esta altura, pero que se haya quien suba porque quiere y porque puede y se siente capaz, no porque necesite comer y es que no tengo más remedio que subir. Tenemos que facilitarle todo pues con rampas que no sean inclinadas, es decir, una rampa de una inclinación así, evidentemente, es mucho más difícil subir que una con una inclinación así. Por ejemplo, si tenéis una jaula como la mía que tiene tres plantas, intentar ponerle comida y agua en todos los pisos. Estos últimos meses, Sakura, con el tema de la movilidad, hay días que está muy bien, está subiendo y bajando sin problema ninguno. Pero hay otros días que no se mueve de una sola planta y es que hay días que le debe doler más en las articulaciones que otros. Sencillamente, tenemos que tener cuidado de que, sobre todo cuando estén ya peor con problemas de movilidad, que no tengan que hacer un sobreesfuerzo para alimentarse, o sea, para temas de supervivencia, digamos. Pero ojo, tampoco cojamos y hagamos en un trocito así pequeñito, le pongamos todo lo que necesita porque también puede caer en la situación de ah, pues ya no me muevo, ¿para qué? Si lo tengo todo aquí cerca. Porque los problemas reumatoides normalmente mejoran con la movilidad. Entonces sería un error evitar que se muevan o hacer que no se muevan. Hay que fomentar que se muevan, pero no forzarles a moverse si ellos no pueden hacerlo. El término medio es complicado, os lo aseguro. De hecho, en los room tours yo os voy contando un poco las cosas que voy haciendo cada mes, los cambios para ir adaptándome a Sakura, porque hay meses que ya está peor. Bueno, meses no, en realidad va por días. Hay días que ya está peor y luego hay una temporada que está mejor. Tema de audición o tema de vista, poco podemos hacer aquí, ¿vale? Por ejemplo, el tema de problemas hepáticos con el hígado, una alimentación sana, ¿vale? Siempre va a ayudar. Para problemas del corazón, evidentemente, que no se lleven sustos, que tengan una vida tranquila, relajada. Pero también el ejercicio ayuda a mantener el corazón en forma. Los problemas urinarios también tenéis que tener mucho cuidado con el tema de alimentación, con excesos o déficit de calcio. Problemas bucales, aseguraros muchísimo de que comen heno. Les puede costar un poquito más comer heno, pero tenemos que seguir forzándoles todo lo que afecte especialmente a los huesos. El calcio es súper importante, ¿vale? La vitamina D, que es la vitamina que obtenemos cuando nos ponemos a tomar el sol, es importante e imprescindible para la fijación del calcio en los huesos. Si el calcio no se fijan los huesos, tenemos una osteoporosis u otros problemas relacionados con los huesos. Es importante que haya un buen balance de calcio en su dieta como una buena cantidad de vitamina D que haga que ese calcio se absorba, porque si no, no estamos haciendo nada con el aporte de calcio. El aporte de calcio se lo podemos dar tanto con un suplemento, con las verduras de hoja verde, como por ejemplo también con la alfalfa y demás. Os recomiendo ver el vídeo que tengo sobre la alimentación de las cobayas, porque precisamente hablamos de alimentos que tienen mucho calcio y que deberíamos de tener cuidado, sobre todo si están expresando un exceso de calcio con la orina. Pero que tomen el sol es importante, tanto desde que son jovencitos hasta que son mayores, para evitar que vayan teniendo problemas en los huesos, como una vez que los tienen, porque antes o después lo van a tener. Si pueden tomar el sol, esto les va a ayudar mucho. Si pueden tomarlo todos los días, mejor. Y no pueden ser todos los días, a menos que sean varias veces a la semana. Todo lo posible, pero tampoco es necesario que sea mucho rato. Tener cuidado si es verano, porque hace más calor y puede darles un golpe de calor, vale. Que lo tomen o a primera, las primeras horas del día o en las últimas, cuando los rayos solares no son tan potentes. Deben hacerlo con las ventanas abiertas, porque si lo hacen a través de un cristal, normalmente los únicos que pasan son los infrarrojos, que son los que dan el calor, pero no lo suba y lo sube bebé. Normalmente se lo filtra, los cristales lo suelen filtrar. Tienen que darles el sol directo. Otra opción es una lámpara de luz ultravioleta que venden para reptiles en una situación de que no haya manera de que porque en vuestra casa no da el sol. Otra forma es darles un suplemento de vitamina D. Los suplementos vitamínicos nos pueden ayudar, como os decía, en determinadas situaciones y también cuando el animal llega a cierta edad, en la que quizá también está teniendo dificultades para absorber ciertos nutrientes o su organismo está teniendo dificultades para curarse. En el caso de los dolores articulares, yo por ejemplo a Sakura le estoy dando un suplemento que venden para cobayas, que están especialmente pensadas para dolores articulares y esto lo que lleva, que supongo que es el mayor principio activo, es la cúrcuma y el jengibre, que son dos antiinflamatorios naturales súper potentes, que algo le ayuda, pero tampoco es mágico, ¿vale? Pero sí que podéis recurrir a este tipo de suplementos que vendan especiales para articulaciones o para dolores crónicos o que sean antiinflamatorios naturales para intentar mejorar su calidad de vida y su movilidad. Intentar evitar siempre que les pongan antiinflamatorios sintéticos. A nivel suplemento se le pueden dar también hierbas, hierbas naturales. Yo lo hago, la verdad es que me encanta porque para estos animales las hierbas son alimento y son su farmacia porque tienen un montón de efectos beneficiosos. A ellos les encanta comérselas directamente. Le estamos dando algo totalmente natural, algo que encontrarían en la naturaleza, como es una hoja, ¿vale? Una hoja de algo o una flor de algo. Así que a mí me encanta darles estas hierbitas. He hecho una selección de hierbas que yo le estoy dando a Sakura por el tema de la edad. Estas hierbas las venden a veces en sitios para cosas para animales, ¿vale? de tiendas para animales, pero si no podéis encontrarlas a lo mejor también en herbolario, incluso en sitios donde vendan tés, ¿vale? Porque muchas de estas hierbas se utilizan para hacer infusiones. También se les podría dar lo que es la planta fresca, pero mejor que se la demos seca. La primera es la equinacea, que esta creo que es un básico para todos, la verdad, porque esto lo que hace es que fortalece el sistema inmune. Por ejemplo, la equinacea también la podríais encontrar en extractos, que también podría ser apta, pero si la encontráis en hojas mil veces mejor porque ellas van a disfrutar comiéndolo y es mucho más natural que un extracto, ¿no? Aunque es cierto que cuando hay ciertas dolencias, a veces la hoja no es suficiente, a veces se necesita como más concentración, entonces sí que tendríamos que tirar de concentrados, ¿vale? Que son productos que podéis encontrar normalmente en herbolarios, productos así como dietéticas o sitios así, no lo sé, en farmacias o en internet encontráis de todo, evidentemente. Por ejemplo, la ortiga. A mí me encanta, para dolores articulares. Evidentemente, si cogéis ortiga fresca, no se la deis, porque la ortiga, sabéis que tiene este poder urticante que inflama, entonces secarlas, ¿vale? Todas estas hierbas, si vosotros, por ejemplo, la tenéis en vuestro jardín o conocéis a alguien que tenga y os pueda dar, evidentemente que no lleve ningún pesticida, ningún producto químico. Las laváis bien, las ponéis a secar al sol y ya está. Pues estas para dolores articulares van súper bien. Para mí es un básico de cobayas abuelitas, es un básico. Luego las flores de manzanilla, también ayudan para los dolores, ¿vale? También es recomendable y además les gustan mucho. El diente de león previene la osteoporosis, ¿vale? O sea, que también nos interesa muchísimo cuando ya tienen cierta edad. Por otro lado, las hojas de abedul también van bien para la artrosis. En mi caso no les gusta mucho, ¿vale? No es una hoja que les guste tanto, por ejemplo, la ortiga, el diente de león, todo eso les encanta. Esta como que no les gusta tanto, ¿vale? Pero bueno, tiene esas propiedades beneficiosas. El trébol rojo, esto sirve para la densidad ósea. Y luego, por último, de las más básicas que os quiero decir, es también la menta. Porque la menta también ayuda para dolores crónicos y además estimula un poco el apetite. Todas no se pueden dar más de una vez a la semana, pero lo que podéis hacer es cada día darle una y ya está, no pasa nada. Las cantidades, pues un poquito, ¿vale? Cogéis así un pegotillo de hierbitas y se las dais. Luego hay otras tres que son antiinflamatorias que también os puede venir muy bien. Y uno es el llantén menor, otra la caléndula y otra las hojas de fresas silvestres. En el caso de la comida, la alimentación, no necesitan en principio que les demos una alimentación distinta a la que le hemos dado antes, ¿vale? Yo os recomiendo ver el vídeo que tengo de la alimentación de las cobayas en la que os explico cantidades, alimentos pueden comer y que alimentos no, cada cuánto. El caso del pienso tengo otro vídeo en el que os explico cómo elegir un pienso a nivel nutricional, ¿vale? No hablando de marcas, a nivel nutricional. Muy importante tema del calcio. Si están teniendo poco calcio, sí que tenemos que tirar a lo mejor un pienso con más calcio o darle un aporte más de alfalfa, por ejemplo. Si están teniendo bajo peso, igual ahí en ese caso sí que es recomendable darle un poquito más de pienso para que coja peso. Y también es recomendable que visitéis al veterinario más frecuentemente, ¿vale? Que les hagan revisiones con más frecuencia que una cobaya quizá más joven. Así que nada, bichejos, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya ayudado si tenéis una cobayita ya anciana. Si es así, darle a me gusta, comparte este vídeo con tus amigos que tengan cobayas en redes sociales, deja un comentario también de qué te ha parecido el vídeo. No olvides suscribirte si no lo estás y darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.